dar a esta institución el valor y la infraestructura y el apoyo que me necesitaba. Los servicios aquí eran prestados con mucha precariedad y muchos de los profesionales para quienes van dirigidas mis palabras más importantes, para todos ustedes que están ahí, para los estudiantes, para los médicos, a quienes les agradezco de corazón haberse matado trabajando aquí en estas condiciones, durante la construcción todavía trabajando y dentro, y les voy a decir que yo sentí cuando vine aquí el gran esfuerzo y sacrificio que ustedes estaban haciendo. Gracias. 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 Gracias.